La propuesta inicial es que los chicos puedan competir contra ellos mismos y no contra otro oponente, que es lo que por lo general pasa en los torneos de taekwondo. Uno tiene que competir en forma o en lucha contra otro oponente, y acá la idea es tener un circuito en el cual tiene una complejidad acorde a las edades, y en el cual ellos tienen el desafío personal. Eso es lo que nos ayuda, es que los chicos puedan manejar todo tipo de destreza física, desarrollo técnico de taekwondo, que después lo van a emplear en su carrera dentro de lo que es el taekwondo, estando en la forma, en la lucha. Y también aprender a las frustraciones, que el camino de la vida tiene obstáculos y que hay que superarlos. Hoy nos pasó que los chicos quizás no podían pasar y se frustraban, pero tenían dos posibilidades más para pasar y poder superarse eso. Algunos lo lograban, otros no, pero tenían la posibilidad de otro circuito. Entonces, eso es lo que nosotros quisimos hacer hoy. Un torneo totalmente diferente, en donde tengan un circuito bastante complejo, tres complejidades tenían hoy, y que a la vez se diviertan. Lo que quería decir, cuando me acercó la propuesta de Sabonín Román de Antonio, enseguida dije que damos para adelante. La iniciativa totalmente diferente a un torneo tradicional, como dijo él. Y era eso, era ver que los nenes se superen con ellos mismos el esfuerzo que hacían en cada etapa que iban transcurriendo. Algunos se amargaban, otros se frustraban, algunos se han enojado también. Y después se dan cuenta que con su propio esfuerzo ellos pueden ir avanzando, y de hecho todos ganaron trofeos, todos se fueron felices. Y eso es parte del aprendizaje también de taekwondo, que es parte de la vida. Uno cuando va creciendo también va sintiendo frustraciones, etc. Entonces uno tiene que vivir esa frustración. Que lo nace en cuenta que no todo es fácil en la vida cuando vayan creciendo. Y el taekwondo también es parte de esa formación. Solamente que esto fue diferente porque un alumno no compite contra otro alumno, ¿no? Sino contra él mismo. Y esa creo que fue la diferencia de todo. Y aparte, como dijo Sebastián, algunos se enojaban, otros se frustraban, pero después en la segunda oportunidad o la tercera lo lograban y se ponían contentos, o cuando hacían, podían cumplir otra etapa. Entonces el resultado final fue que todos estaban contentos. Creo que salió muy lindo, la gente también, porque la gente vio una alternativa totalmente diferente. Y bueno, que eso es lo que nosotros queríamos hacer. Una alternativa diferente, totalmente distinta. Este fue el primero y la idea es hacerlo año en año y mejorarlo. Así que bueno, también quiero agradecer a la gente que nos apoyó, que hizo esto posible, a los sponsors que tuvimos. Tuvimos a Dinastía Marcial, que también nos entregó premios para sortear, trajo material, a Gran Mar, que también nos dio material para sortear, para los chicos, a Titán, ¿qué más? ¿Qué otros sponsors tenemos? A Distrisur Profesional de Loma de Zamora, a Laboratorio Fotográfico Alfa, que es un laboratorio fotográfico para fotógrafos profesionales, a Estudios NACIAR, que es una empresa de comercio exterior de la República Argentina. Por supuesto, agradecer a la Subsecretaría de Deportes de Loma de Zamora y a su subsecretario Horacio Tamaro, que hoy estuvo acá de visita con nosotros, al jefe de gabinete Guillermo Binuales, que también estuvo visitando a los nenes, hablando con ellos, divirtiéndose. Él mismo decía que nunca había visto un torneo así, tan diferente de taekwondo. Bueno, la verdad, el primero, felicitaciones a todos los docentes, a todos los organizadores, a Sebastián Campas, que es un amigo. Este es el gimnasio del Parque de Lomas, junto al Polideportivo, es parte de nuestra estructura fichada. La idea de Martín ha sido que esto siempre está dispensando en cuanto a iniciativa deportiva o cultural, la iniciativa exista, y hoy vemos que se han logrado transformar en un lugar espectacular. Nunca había visto yo estos monstros, digo, de alguna manera, enormes peloteros, para que los chicos, además de practicar su deporte, para que los chicos puedan entretenerse y hacerlos. Muy contentos de que nos haya detenido, las puertas están abiertas, el clima familiar es espectacular, y bueno, invitarlos también a conocer el resto del país, porque está muy lindo. Felicitaciones. Primero felicitar, felicitar a toda la organización, felicitar a Sebastián Campas, y la verdad que nosotros, como municipio de Lomas de Zamora, a través del Intendente y de la Subsecretaría de Deportes, que también conduce Guillermo Viñuales, nosotros estamos muy contentos de brindarles la infraestructura y las instalaciones para esta iniciativa. La verdad que buenísimo, me sorprendió. Una producción bárbara, los chicos muy contentos, muy felices. Vemos que los más chiquititos, ahí vi unos nenes que estaban haciendo unas destrezas y unos desplazamientos de coordinación. Buenísimo. Y bueno, crece el deporte y el vecino de Lomas se siente contento con todas estas actividades. Así que estamos muy felices por acompañarlos. Le quería agradecer, ¿sí? Por esta nota. ¿Y si tiene algo más para decir de los chicos? No, no, al contrario. Nosotros tenemos que estar agradecidos de que haya gente como ustedes que proponga deporte. El deporte transmite valores, educa, y la Argentina necesita este tipo de cosas, ¿no? Que a través del deporte nuestros chicos y la gente comience a recuperar los valores que se han perdido hace un tiempito. Pero que bueno, que gracias a instituciones y gente con voluntad como tienen ustedes y nosotros acompañados, va a ser mucho más fácil el camino. Así que totalmente agradecido a ustedes. Muchas gracias. Sí, vamos a preguntarles a los padres a ver cómo es la experiencia, ¿sí? ¿Qué tal? ¿Su nombre? Es Gabriela. Soy la mamá de Francesca. Muy bien, ¿nos podría comentar qué le pareció la experiencia? Bueno, la verdad que nos gusta mucho. Franny estaba re feliz y emocionada por venir. Cuando vio los inflables, se le abrieron los ojos porque dice, no lo puedo creer. Así que está re contenta y feliz de venir con sus amigos. Así que está hinchando por ellos, porque todavía ya le falta por competir. Bueno, lo celebramos mucho, ¿sí? Y bueno, ya le toca competir igual. Sí, ahora a los dos le toca competir, correcto. Está hinchando por los amigos ahora. Muy bien, bueno, muchas gracias por la experiencia, ¿sí? Gracias. 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 Gracias.